Sábado 12 de mayo, el evento más esperado celebrando la gran celebración a la Santa Cruz A huevo de titla Puebla, México, sección primera se estremece Porque llega la presencia de todo el poder de la música norteña A misión en sus corteños Fue en un carro de la Grail Lo hizo con sus corteños Presentándote todos sus éxitos como tú los querías escuchar Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por dos días El mesín de sus corteños es el sábado 2 de mayo No te lo puedes perder Además, estremecindo a todo el pueblo Llega la presencia del gigante de turcingo de Valle Puebla El sonido La raza Sonido de la raza La raza De los mando por ir La entrada totalmente gratis Reservamos 200 pesitos Te invita al comité de Moetitla Puebla Además, habrá una gran rifa Rifando cuatro botellas de tequila Recituy sus norteños Y sonido de la raza No faltes El amor no se dispersas Que salen de los Estados Unidos Gracias.